Ashley, qué gusto saludarte, bienvenida, buenas noches. Gracias, ya por fin es viernes, compañeros, estoy feliz de la vida, aunque sea viernes, y también con la noticia que les traigo, porque ya es oficial, ya hay fecha para el regreso de Saúl El Canelo Álvarez al ring. Será el próximo siete de enero, vamos a estar muy al pendiente de dónde será, si Las Vegas, Nueva York. Para también romper el cochinito, ¿No? Sí, porque también los boletos no están nada caros, entre entre Bad Bunny, todos los conciertos que se vienen, no, de verdad va a estar complicado este dos mil veintidós, ¿Eh? Y oigan, ya también arrancó la actividad de la jornada siete de la liga BBVA MX, allá vale doscientos millones de dólares, porque hubo nuevos inversionistas en este equipo. Algunos artistas, ¿No? Creo que también. Artistas, ya se había sumado Eva Longoria, Mesut Ozil, también este futbolista alemán, pero bueno. Y en otros temas, uno de los partidos más importantes también de esta jornada siete es el clásico capitalino entre los Pumas y el América. Vamos con reacciones de ambos de los jugadores que estar que será gran protagonistas en estos partidos. Y ojo, porque el chisme está todo lo que da en el lado de Coapa, dicen que si Santiago Solari pierde justo este clásico capitalino, ya la directiva le va a dar cuello a a Santiago Solari, entonces vamos a ver qué pasa, porque están obligados a ganarle a los Pumas este fin de semana. Sí, partidazo que se viene, ¿No? Ahora, ¿Hay algún americanista aquí? No, ¿Verdad? No. 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 Ya, 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 ya. Entonces, por lo menos para ese partido, no, ya. No saben de lo que hablan. Por lo menos para ese partido, aquí, todos somos Pumas, ¿Eh? Exacto. Por lo menos para esto, yo sé que Ashley tiene el corazón rojín negro, pero bueno. Pero bueno. Nada le cuesta apoyar a los Pumas en esta ocasión. Así es, y oigan, la Fórmula uno decidió también. Y en otro tema se están jugando en estos en estos instantes ya las semifinales del abierto mexicano de tenis. Para más información, vámonos directo hasta el puerto con Alejandro Puello. Adelante. Gracias, Marce. Vamos a la información de los deportes, Ashley, qué gusto verte. Así es, un gusto es mío y ya por fin es viernes y arrancamos con la actividad justo de la jornada nueve de la liga BBVA MX que tuvo como y precisamente ya con este partido estamos a la mitad del clausura dos mil veintidós y vamos a repasar hasta el momento que nos ha dejado los primeros partidos de este torneo. Ha estado bastante pobre esta primera parte del torneo. Ojalá que mejoren esta segunda parte y a ver si el América, el Monterrey revive, ¿No? Y oigan, díganme su opinión, a ver si les gusta la siguiente playera que vamos a ver porque sí me sí me gustó ahí la cara de Maradona abarcando todo el todo. A mí a mí me gusta para un partido nada más. Sí. Ok. Que ahí quede. Pues bueno, si les gusta, pues se la compran. Oigan, y el Alavés y el Sevilla se enfrentaron en la. Ahí los tienen. Bueno, lo decían ustedes, este, Greg, Ashley, es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y este chavito también, véanlo. Oye, nos pasa a trapear. ¿Has tenido la necesidad de mandar por mensajería documentos para que sean firmados? Es tardado y engorroso, ¿No? Y bueno, ¿Qué decir del gasto de impresión y de papel? Déjenme les cuento la solución a estos problemas y se llama Doctor Sign, la plataforma online que te permite firmar archivos digital y todo esto con validez legal. Ah, sí, ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Feliz de la vida porque ya arrancó la jornada diez del fútbol mexicano, hay acciones de gol, bendito sea, porque hay veces que inicia la actividad y de plano los goles no los deben. Bueno, Necaxa contra Querétaro se enfrentaron y dieron el baño. Sin duda el partido que se va a llevar los reflectores este fin de semana, pues es el Clásico Nacional, estamos exactamente a veinticuatro horas de que se lleve a cabo ese partido entre Chivas y América y precisamente Marcelo Michele, año técnico de las Chivas, nos dice cuáles son las claves para vencer a las Águilas este sábado. ¿Cómo creen que vaya a terminar el Clásico Nacional? ¿Quién se lo lleva? ¿América o Chivas? América, nada más que llévate la contraria. Ashley, Ashley estoy seguro que. Yo voy con el América. Sí, te iba a decir, bueno, el América siempre es el rival odiado, pero en el caso de Ashley y González, pues bueno, finalmente Chivas. Todos vengan a Chivas. Sí, claro. Oigan, y tras la polémica que se desató el electivo. Y en actividad de los mexicanos también en Europa, Héctor Herrera fue titón, concluimos la sección deportiva, ahorita está jugando mi Atlas contra Juárez, esperemos que el Atlas se lleve los tres puntos. Bueno, esperemos por el bien de Ashley, ¿no? Oigan, este, Gregorio Calvillo, tu red favorita, bueno, ustedes, chicas. A mí el TikTok, me encanta el TikTok. Bueno, mi red social favorita es Instagram, pero el TikTok ya me está desbancando y vamos a ver el video.